Amigos míos, tenemos el equipo más meta para este tercer FUT Champions de FIFA 21. Pues efectivamente chicos, hoy sábado tenemos el vídeo del equipo para FUT Champions. Como he dicho antes, es el equipo más meta posible. He intentado hacer el equipo más competitivo posible para esta semana sí o sí traer el Oro 1. ¿Y por qué quiero hacer Oro 1 esta semana sí o sí? Porque a partir de la semana que viene quiero empezar a probar jugadores diferentes, hacer equipos un poco distintos, porque la verdad me estoy cansando un poco de ir con los mismos jugadores de todo el mundo. Son muy guays, son muy buenos, molan mucho, pero al final los vídeos de los equipos no molan tanto, los directos pues está bien porque me veis jugar, pero no veis esos jugadores diferentes que a mí también me gustaría probar. En definitiva quiero variar un poquito y para el FUT Champions que viene ficharemos jugadores algo distintos. Para este equipo tenemos tres soldados que han caído y por tanto tres nuevos fichajes que se unen para el tercer FUT Champions de FIFA 21. ¿Que no sabes cómo estaba el equipo antes? Pues muy mal, tendrías que ir a ver el vídeo del equipo que teníamos en el segundo FUT Champions. Te lo dejo por aquí para que sepas cuáles son los cambios, aunque de todos modos lo iré comentando según avance. Esta es la plantilla vacía, vamos a ir viendo cuál es el equipo más meta que yo puedo hacer con las monedas que tengo. En portería mantenemos al señor Pope, sabéis que aunque me fue bien no me fue tan bien como Courtois, pero realmente no puedo fichar a Courtois if, así que Pope va a seguir siendo nuestro portero. En la pareja de centrales ya tenemos el primer cambio que es Joe Gómez, centralazo, o sea, son los dos centrales que lleva todo el mundo, 82 de ritmo los dos, 80 y pico de defensa y de físico, son el meta, a correr, a correr y a correr. Los dos mejores centrales que puedes tener prácticamente. En los laterales más de lo mismo, mantenemos a Mendy, el mejor lateral de izquierdo del juego, y mantenemos a Semedo, que para mí es el mejor lateral derecho del juego. Igual Walker a alguno le gusta más, yo prefiero a Semedo. Como veis, la línea de los cinco de atrás es los metas, o sea, el meta de FIFA 21 son estos cinco. En el doble pivote mantenemos a Pogba, e incluimos otro nuevo fichaje, que es Sisoko. Como ya sabéis, tenemos a Alan intransferible, he estado probando a Sisoko, y la verdad es que a mí me gusta bastante más que Alan. Es más grande, se nota mucha presencia física, no es tan tronco con el balón en los pies como yo pensaba, y en general se nos queda un doble pivote muy alto, muy fuerte, y de nuevo, muy meta. Y el tercer fichaje es Alan Saint-Maximin. Coman no nos iba mal, pero como ya dijimos en el vídeo anterior, los dos extremos eran los que menos me estaba gustando. Fichamos también a Vinicius para probarlo por Dembélé y demás, y aunque no es malo, Dembélé es bastante mejor, la verdad, y Saint-Maximin me está gustando bastante más que Coman. Lleva ya ocho goles y tal, que no está nada mal para los partidos que está jugando, teniendo en cuenta que juega en banda. Y de nuevo, dos señores que corren mucho, con cinco de skills, muy ágiles. Es que si no hacemos solo uno esta semana, me pego un tiro. Y la pareja de arriba, los dos delanteros, tenemos a Martial y a Mbappé. A Martial se le empiezan a levantar un poco las vestiduras, no me está gustando tanto como me gustaba al principio, Mbappé sigue siendo increíble, y como veis el equipo, es que el equipo es increíble. O sea, aquí que puede faltar Saint-Maximin, Yves, por supuesto Neymar y Cristiano y esta gente, y como mucho Walker Yves por aquí, y Kanté. O sea, es que el resto, con las monedas que tenemos, que para que veáis, nos sobran actualmente 25.000 monedas, no podemos fichar nada mejor que esto. Como ya sabéis, juego con la 4-2-2-2 del vídeo de tácticas de Dux, las tácticas de Adriman, y como digo, me apetece hacer esta semana, sí que sí, oro uno, para poder hacer cosas diferentes. Lo dije ya por Twitter, lo estoy diciendo aquí, me estoy aburriendo un poquito de jugar con los mismos jugadores de siempre, es verdad que son muy buenos, y seguramente serán mejores que el resto, pero me apetece probar cosas distintas. Además, me da la sensación de que cuando alguien entra a mi canal, no entra a ver el equipo meta de siempre. Yo era el de las ligas raras, el de los equipos humildes, el de los jugadores diferentes, y me estoy pasando el lado oscuro. Así que yo creo que sí o sí, la semana que viene, haremos un equipo distinto, a menos que volvamos a pechofriar y volvamos a hacer oro 2. La semana que viene, creo, a ver, no esperéis un equipo malo, seguirán siendo equipos buenos, pero por lo menos ir variando, fichando jugadores un poquito distintos, es que si no, es siempre lo mismo. No voy a enrollarme más, simplemente deciros que os suscribáis al canal, sobre todo para que os enteréis de cuando hagamos el resumen de este FUT Champions con este equipo y que me sigáis en Twitch, que es mi plataforma principal. Lo digo todos los vídeos y todavía hay gente que no me sigue en Twitch, pues nada, pues no lo hagas. No me enrollo más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo, que como digo, será el resumen de FUT Champions. Mucha suerte a vosotros. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!